Como me parece que también va a más, la Academia de Gastronomía de Navarra. Hoy su presidenta, Ana Laguna, nos acompaña en el programa, una academia que lleva más de 13 años de trayectoria y que hoy traemos de alguna manera al programa, ya que ha concedido el Premio Gastronómico 2015 a un restaurante con gran proyección en España, como es la Manduka de Azagre, que tiene origen navarro, obviamente. Ana Laguna, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por recibirnos. 13 años de trayectoria. 13 años. ¿Y qué pretende la Academia de la Gastronomía Navarra? Bueno, la academia en realidad es una entidad sin ánimo de lucro que lo único que pretende es ayudar, empujar, difundir la gastronomía navarra, ayudar a nuestros profesionales a que se les conozca aquí, por supuesto en el resto de España y del mundo, a poder ser. Con lo cual, bueno, el ánimo es ese, colaborar con lo que es nuestra, la parte cultural gastronómica navarra, que es amplísima y riquísima, y darla a conocer o ayudar a darla a conocer. La verdad, Ana, que cuando uno habla de academia, bueno, pues casi piensa más en la Real Academia de la Lengua o de las Bellas Artes, ¿no? Pero es verdad que Navarra tiene un potencial de tal envergadura como para tener una academia de gastronomía. Bueno, España la tiene, la gastronomía española es una de las más ricas del mundo, España tiene, de las pocas, y la única academia del siglo XXI declarada Real Academia, la Real Academia Española de la Gastronomía, por el peso que tiene la gastronomía, pero lo tienen todas las autonomías, todas las regiones de España, incluida Navarra. Con lo cual Navarra también tiene su propia academia autonómica, que colabora y está en las juntas directivas de la Real Academia, porque lo que queremos es eso, que tenga Navarra la proyección, porque la tiene por su peso en el mundo gastronómico nacional y, esperamos, internacional también. Efectivamente, bueno, nosotros sabemos de las bondades de nuestros platos, y de nuestras verduras y de nuestros productos, pero los demás, ¿cómo ven la Navarra? Pues es curioso. ¿Qué mirada tiene, por ejemplo, Madrid, respecto a la gastronomía de nuestra comunidad? En general, se nos olvida intentar vernos, o ponernos en la posición del otro, y es importante, porque muchas veces damos todos, en cualquier sector además, por supuesto, que la percepción que tenemos la tienen los demás, y conocen lo mismo, pero no siempre es así. Sobre todo en un mundo tan amplio y tan abundante. Y que en este momento están tan en boga. Eso es, de tantas posibilidades. Exactamente. Pero sí que es cierto que hay una constante en la percepción que se tiene desde fuera de Navarra, de la gastronomía en Navarra, y es que es de muy alta calidad, que el producto es extraordinario, que tenemos varios productos que son únicos, empezamos por las verduras, pero de ellos hay varios en particular que son muy reconocidos, y de gran respeto al producto. Exacto. Entonces, sí que es una de las gastronomías de las cocinas de referencia en España. Ahora bien, como nosotros tenemos opciones para tener a menudo productos tales como un pimiento de cristal, aunque hasta aquí es espectacular, pues damos por supuesto que lo conocen, y en realidad no saben ni que existen muchos sitios. Tenemos mucho por delante todavía. Por ejemplo, una maravilla de la gastronomía. Exactamente. Pero en general estamos muy bien valorados, pero lo cierto es que creemos que tenemos que tener más proyección, más todavía. Y a todos los niveles, en este caso estamos viendo imágenes de sidrerías, del Chotz, en las sidrerías el año pasado, ¿cómo podemos exportar quizá esa imagen que tenemos en nuestra retina aquí en Navarra y también en el País Vasco, cómo vendernos mejor en este sentido al resto del país? Pues lo cierto es que sí que es imprescindible salir fuera, es decir, no podemos pretender que nos vengan a buscar necesariamente sin tener más información y sin que tengamos muchísimo peso y sin que el sector sea muy potente, porque eso es así. Somos pequeñitos, esto también hay que tenerlo muy claro. Navarra en general es económicamente importante, pero en cuanto a la dimensión somos pequeñitos. Y con la gastronomía nos pasa lo mismo. Somos una España en miniatura, porque de norte a sur pasamos de los distintos productos, pero somos pequeñitos. Entonces sí que creo que es importante que salgamos, que ayudemos también a nuestros profesionales de fuera, no solo a los de aquí que reciben a los que nos visitan, sino a los de fuera para que procuren en sus restaurantes, aunque no sean solo navarros, tener producto navarro y modos de trabajar el producto navarro, al modo navarro. Bueno, nos situamos en la calle Sagasta de Madrid, ahí está la Manduka de Azagra, un restaurante al que habéis concedido el premio gastronómico 2015, un restaurante que ya lleva años en el centro de Madrid, casi 13 años. Bueno, con un resultado muy positivo, ¿verdad? Eso es. ¿Y con qué, bueno, realmente con qué claves para ser merecedora de este premio? Pues hay que decir que la gastronomía navarra no es nueva en Madrid, de hecho grandes restaurantes navarros ha sido un referente de los paladares exquisitos. Pero claro, como hablábamos, el mundo ahora gastronómico es inmenso, en Madrid hay una oferta brutal y no deja de ser el centro de España, no por ser el más importante, sino porque al final por ahí pasamos todos. Y era difícil mantenerse, entonces lo que la Manduka ha hecho es volver a revitalizar esa hostelería navarra que ya existía en Madrid, hay que reconocerles mérito a otros muchos antes. O sea, la Caín, por ejemplo, ¿no?, de la familia de Orvide. Por ejemplo, exactamente, o que su perebiana, en fin, nos vamos a dejar a tantos, ¿no? Eso es, a los santos. Pero quiero decir que la presencia existía, pero lo que hemos hecho es hacer, digamos, ese nexo entre la más clásica, de la que éramos desde luego referentes, a esta nueva en la que, además de lo tradicional, ya empezamos a jugar con otros elementos, mantenemos una materia prima extraordinaria, pero jugamos a más cosas. Han llegado más después, obviamente, pero lo interesante es ver que en estos 13 años se mantienen ellos entre el lazo de los de antes y los de ahora y desde luego manteniendo el nivel. Las claves, materia prima extraordinaria, sea la que sea, verduras, desde luego, pero grandes carnes y pescados. Y como decíamos, un cuidado trato de la materia prima, aunque sea la moderna o aunque sea la clásica. Claro, Ana, la idea de comer a la Navarra, eso es lo que se ha valorado también, ¿no? ¿Qué es eso de comer a la Navarra? Pues comer a la Navarra, tengo que reconocer que es una cosa que me surgió el otro día a mí, pero que creo que lo entendemos y lo compartimos todos. El otro día pensando, ¿cómo transmito yo esto que quiero decir para todos? Pues es que para nosotros comer es muy importante y es muy importante que lo que esté en el plato esté rico, pero es que es muy importante que la compañía sea buena, es muy importante que quien te reciba lo haga de tal modo que te haga sentir en casa. Es decir, nosotros no comemos a la anglosajona, que va cambiando porque se han contagiado por envidia, como una función corporal, ¿no? Nosotros consideramos que comer, además de eso, es una parte social, familiar importantísima, fundamental en nuestras vidas y eso hace que todo el medio que rodea la comida sea importante. Y comer bien no es necesariamente gastronomía. Comer bien, bien atendido, bien servido y en buena compañía, eso sí es gastronomía. Eso es un lujo. Eso es un lujo, pero es gastronomía. Y es lo que ocurre en esta casa y en general en las casas navarras, en las casas hosteleras y en las casas particulares. Comemos a la Navarra, comemos muy bien. Con gusto. Y con gusto. Ana, proliferan los programas de gastronomía, nosotros también tenemos una gran apuesta, además por los productos de la tierra y tenemos nuestro programa lleno de tentaciones gastronómicas. Y va a más, ¿no? La gastronomía es un mundo que va a más y que ya estamos viendo, ¿no? Desde niños que cocinan como sabios hasta grandes cocineros que protagonizan sus programas. ¿Qué ha pasado en España para que la gastronomía realmente haya ido creciendo, haya generado tantísimo interés? Lo cierto es que yo no sé, no tengo la capacidad del análisis en profundidad, pero no deja de sorprenderme porque lo cierto es que en la cultura mediterránea, España, estamos desde luego insertos en ella, comer, comer bien y comer en sentido amplio siempre ha sido así de importante. La diferencia radica en que a lo mejor hemos pasado a concederle una importancia, diría yo, económica. Es decir, esa es la vertiente menos bonita, por decir algo, menos poética, pero es que no deja de ser un sector estratégico en nuestra sociedad actual. Y en eso nosotros somos campeones porque siempre hemos cocinado muy bien, comido muy bien y transmitido muy bien la complejidad del mundo gastronómico en el buen sentido. Y eso, añadido a que hemos sido España la revolución mundial de la cocina en los últimos años, somos el referente, hemos roto moldes y yo creo que la conjugación en este momento de todo ello ha hecho que decir que vas a hablar de gastronomía y tener ya un montón de público pendiente es hoy por hoy un clásico. Sí, de verdad que sí. Bueno, y Navarra, ¿qué le falta? Sabemos lo bueno que tenemos, podríamos decir así, Ana, nuestras fortalezas, pero alguna debilidad tendremos. Tenemos, tenemos debilidades. ¿Por dónde tenemos que ir? Nuestras debilidades no van por la vía de no tener ni capacidades, ni producto, ni desde luego profesionales extraordinarios, porque los tenemos. Probablemente nuestra debilidad sea que pensamos, pensamos, en los tiempos modernos esto ya no es así, pero pensamos que lo bueno se vende solo y no, hay que trabajar un poquito más el transmitirlo, ¿no? El transmitir aquí mismo en nuestra casa que nos creamos que lo nuestro vale, pero además hay que contarlo y hay que salir a contarlo, y hay que moverse. ¿La academia dónde sale, Ana, o en qué foros principalmente estáis para mostrar qué es Navarra? La academia trabaja mucho de puertas hacia adentro por la vía de apoyar a los profesionales, asegurarnos de que, por ejemplo, en España la única guía española que tiene mucha tirada, aunque online es más importante cada vez más, es la guía Repsol, asegurarnos que esa guía siempre está al día de lo que se está cociendo y nunca mejor dicho en Navarra, que vengan a visitar a los restaurantes, que los revisen, que los ensalcen cuando creemos que es así, que Navarra ocupe físicamente más espacio en esa guía. Entonces, el trabajo de puertas hacia adentro. Y en los últimos tiempos, de puertas hacia afuera, pues ya tenemos unos premios, empezamos ya a estar más visibles en conferencias, en otros foros que nos invitan y que vamos a contarles todo lo que tenemos de bueno. Yo creo que probablemente nuestra debilidad es la falta de exposición hacia el interior, voluntaria, hasta el exterior, perdón, pero también es cierto que tenemos que hacer frente común. No somos competencia unos restaurantes con otros, aunque nosotros no lo somos, somos los que apoyamos a todos. Tenemos que hacer un frente común, que vean que somos muchos muy buenos y que además compartimos lo que hacemos y lo mostramos fuera. Exacto. Bueno, pues importante el cometido que tenéis, la Academia de Gastronomía de Navarra. Pero muy sabroso, muy gustoso. Desde luego, muy placentero. Exactamente. Ana Laguna, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, transmite desde aquí a la Manduca de Azagra su éxito y su buen hacer y nuestra felicitación y esperemos que vamos a estar ahí pronto haciendo un reportaje y desaboreando del buen hacer de estas personas navarras afincadas ya en Madrid con mucho éxito en la calle Sagasta. Ana Laguna, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por apoyarnos y préstarnos esta atención. Gracias, como siempre. Espero que volváis a venir por aquí. Si nos invitáis, estaremos encantados. Muchas gracias.